Bueno, Tata, Noticias de la Música es ahora. Noticias de la Música, pues resulta que hubo... Uy, sentí que tembló. Está temblando, está temblando, está temblando, Dios mío, no. En estos momentos, señoras y señores, en la capital de la República... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, está temblando y sigue temblando! ¡Horrible! Bueno, pues, pero bueno, ¿cómo se mueven los edificios del frente, Dios mío? ¿Ah? ¡Ay, Dios, qué susto! Bueno, Tata, Noticias de la Música, mientras pasa el temblor. No, cual Noticias de la Música, Rafa, a lo mejor. ¡Tata, no te va! ¡Tata, tata! ¡Tata! No, aquí estoy, aquí estoy, pero es que si hay algo que en la vida... Yo le tengo miedo, es un temblor y es que está temblando mucho. Está temblando otra vez, ay, Dios mío, está temblando otra vez. ¡No, que está... Miren, si ustedes están viendo las cámaras y no están en Bogotá, www.tropicanafm.com, esto se está balanceando. ¡Qué susto, protocolos! ¡Activados! ¡Uy, qué miedo! ¡Ocho, luchas, cuatro minutos, ocho, cuatro minutos aquí en Tropicana, la vamos para acá! ¡Vamos con música para pasar un poquito de susto! ¡Vamos con música, vamos pa' afuera! ¡Vamos hasta afuera! ¡Chao! ¡Que siga la gente comentando!